Música Yo tengo más... ¡Eh! ¿Cómo están? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Solo no... A pesar de nada Cuando muere adentro Y jamás se acaba el pensamiento Y me falta sin tanto todo el tiempo Solamente tú Solo amor y tú ¿Cómo no ves cada día? ¿Cómo alcanzas esa emoción Que siempre llevas a escondidas? ¿Cómo hacer que vuelvas? ¿Cómo hacer que sepas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo hacer que vuelvas a escondidas? ¿Dónde está la vida? I-I-I-I Tu emoción Se me olvidó la letra ahora ¿Cómo hacer que vuelva? ¿Cómo hacerte mía? ¿Cómo hacer que sepas? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar Ese encierro que inventas Tan solo de cosas perdidas ¿Dónde está la vida? 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 Aquí está la vida Pacho Céspedes Que toma mi cantado